El futbolista que Xavi le quiere arrebatar a su amigo Guardiola, cada vez más cerca del Barça. Habla aficionado. Hola, soy Donato. Bienvenido al canal. Y antes que nada deja tu like y suscríbete al canal para recibir los próximos vídeos. Entonces vamos a la. Después de 7 temporadas en el Etihad Stadium, Gundogan acaba con trato el próximo 30 de junio y todo apunta a que no renovará con la entidad celeste. La operación con el Barça ha cogido velocidad en los últimos días tras la negativa de Leo Messi a volver a la ciudad con Dali. Pese a las restricciones económicas, el conjunto azulgrana podrá firmar sin problemas al talentoso 8 del City. En términos estadísticos, el alemán viene de registrar su segunda mejor temporada en cuanto a goles, 11, y la más exitosa a la hora de repartir asistencias, 7. Los contactos entre club y agente del jugador se vienen produciendo desde hace varios días, aunque todavía quedan varios flecos por tapar. El FC Barcelona necesita solucionar sus desavenencias con el fair play financiero, el mismo que todavía no les ha dejado inscribir a Íñigo Martínez. De hecho, entre las opciones que maneja Gundogan fuera del fútbol inglés, solo le interesa la de enfundarse la camiseta blaugrana. El proyecto del PSG ya no es atractivo sin Messi y con la posible marcha de Neymar y Mbappé, mientras que, a sus 32 años, todavía no quiere desembarcar en Arabia Saudí. Es la otra posibilidad que ronda la cabeza del futbolista de Gelsenkirchen, seguir en el Manchester City, donde esta temporada pareció cerrar un círculo con la victoria en Champions y la consecución del triplete. Si bien para los mancunianos el dinero no es un problema, resulta una faena que un futbolista de la talla de Gundogan se marche gratis. Este año ha sido clave en la remontada de Premier League y Guardiola estaría encantado con su continuidad, pero Manchester no reside en lo más alto de sus prioridades. En el fútbol no se puede dar nada por sentado, pero las informaciones que llegan desde Inglaterra solo sitúan a FC Barcelona y Manchester City en el radar del futbolista alemán, a quien novias no le han faltado durante los últimos mercados. Y tú, ¿qué te parece este fichaje? Di cualquier cosa ahí abajo.